Hoy vamos a debatir en pleno lo que en realidad es una discrepancia administrativa. Como sabéis, cuando aprobamos el presupuesto, aprobamos también unas bases de ejecución presupuestaria, es decir, el procedimiento que marca cómo tenemos que ejecutar ese presupuesto, cómo nos tenemos que gastar ese presupuesto. En esas bases de ejecución presupuestaria, con mucho acierto, la Delegación de Hacienda lo que incluyó fue una disposición que se adelantaba a que los presupuestos generales del Estado se pudieran aprobar este año con muchísima tardanza. Preveíamos que pudiéramos tener una inversión aprobada para Córdoba de los dos millones y medio que se aprobaron también el año pasado y preveíamos que íbamos a tener que firmar un convenio muy tarde. Con lo cual, eso significa que el dinero del Ministerio iba a llegar muy tarde, como efectivamente así va a ser, y que nos iba a dificultar mucho la justificación de todo ese convenio, de esos dos millones y medio de obras que nos han pintado en el Presupuesto General del Estado para obras en Córdoba. Lo que dicen esas bases de ejecución este año es que nosotros podemos empezar el procedimiento administrativo de adjudicación en el momento que tenemos aprobado el presupuesto y que no comprometemos el gasto hasta que no firmamos con las empresas la contratación real de esas obras. Es decir, que podemos empezar todo el procedimiento que tiene que ver con la adjudicación que aproximadamente tarda unos cuatro meses y nos adelantamos a que ese gasto se pueda ejecutar en el periodo anual, en el 2017. Así que lo que le pedimos realmente al Pleno hoy es que, en base a la discrepancia que pone de manifiesto y está en su derecho intervención sobre la mesa, y esa discrepancia además está sustentada por el órgano gestor que es gestión y ha hecho un informe muy contundente e incluso apoyado por el secretario de Pleno, entendemos que desde infraestructura lo que teníamos que proponer es el procedimiento más eficaz y más eficiente y que nos teníamos que acoger a las bases de ejecución presupuestaria que nos fueran más favorables para que realmente pudiéramos justificar a final de año ese posible, lo que era antes un posible convenio y lo que realmente es un convenio a día de hoy que está pintado en los presupuestos generales del Estado. No queremos perder ni un euro y por eso lo que queremos hacer es precisamente poner todas las herramientas sobre la mesa para que ese presupuesto se pueda agilizar lo más posible, el gasto de ese presupuesto se pueda agilizar lo más posible y justifiquemos hasta el 100% de esos dos millones y medio de euros a finales de año. Como hicimos, por cierto, en el 2015 por primera vez en este ayuntamiento.